Bienvenidos emprendedores, en verdad hoy día me siento muy feliz, alegre, contento con Dios, el universo y todas las personas que te rodean, siéntete agradecido, como hoy día yo también me siento muy pero muy bien. Y hoy día quiero hablarte de algo muy pero muy importante que es la energía. La energía es lo que mueve al mundo, la energía es todo lo positivo que tú puedas hacer. En verdad, en el mundo del emprendimiento o la vida que tú quieras llevar muy bien, tiene que ser con mucha energía y la energía viene recargada de algo muy importante que es la actitud. Entonces te voy a hablar de esos dos puntos muy importantes hoy día, como Erickson se mantiene, como las personas exitosas mantienen esa actitud positiva, esa energía a pesar de los problemas, a pesar de la crisis, a pesar de todo. Tienes que mantener la buena energía. Entonces, ¿cómo tú llevas una buena energía? A través del agradecimiento. Tú tienes que estar agradecido desde lo que tienes, lo más mínimo y lo más grande. Lo más mínimo es lo que tú vives tu día a día y lo más grande es la vida que Dios te da. Y créeme, si tú estás vivo, es lo más grandioso que tienes, porque el dinero o todas las cosas materiales que tú vas a obtener, lo vas a conseguir en cualquier momento, cuando tú te lo determines. Así que la energía es muy importante. ¿Y cómo empiezas un día lleno de energía? Te levantas y dices, gracias Señor por este nuevo día. Hoy día va a ser un día grandioso. Hoy día voy a ser un hombre más productivo, un hombre mejor. Ayuda, me dame sabiduría. Así, entonces empiezas con una actitud positiva. Te tomas un vaso de agua, que es muy importante para la circulación de todo tu cuerpo. Y que trabaje todo perfecto esa máquina. Entonces sales, te lees un libro y sales. Para que tú tengas energía tienes que tener un propósito. ¿Qué es un propósito? Un propósito que quieres lograr de acá cinco años o diez años. ¿Cómo te quieres ver? ¿Cuál es tu sueño? ¿Por quién lo quieres hacer? Te cuento, yo estoy emprendiendo un negocio millonario, un negocio grande que me está ayudando a crecer personalmente y tener un círculo muy influyente. Y gracias a que, a que tengo un propósito. Y este propósito tiene un porqué. Ese porqué es mi familia. Si tú emprendes o tienes un trabajo, yo estoy seguro que tú lo haces por tu hija, por tu hijo, por tu mamá, tu papá, tus hermanos, por toda tu familia. Yo sé que tienes un porqué. Y si tu porqué es bien grande y bien fuerte, tú lo vas a lograr, amigo. Tu energía va a ser alta. Cuando tú tienes un porqué grande, tu energía va a hervir. Tú vas a estar en pleno, constante, lucha, trabajando, haciendo las cosas con gusto. ¿Por qué? Porque tú quieres, tienes un motor grande que es tu familia. Si tú no tienes un porqué claro, tu energía va a ir bajoneado. Vas a andar, ah, tú cansado, con sueño, mermado, agotado. Pero si tú tienes un motor grande, tu energía va a explotar. Vas a andar con el brillo en los ojos. Vas a demostrar felicidad. Y eso, al fin, no te supo. Así que yo te invito. Tengo un propósito que quieres lograr. Tal vez quieres lograr una libertad financiera. Tal vez quieres estar más estable. Pero tienes que tener un objetivo claro. Mi mentor me dijo. Tengo un objetivo claro. ¿Cuánto quieres cerrar este año? ¿Cuánto de ingresos quieres cerrar este año? Por ejemplo, si ahorita tú estás con mil soles. Tal vez el año no quieres cerrar con 20 mil o 15 mil. Tienes que ponerte una meta clara. Y hoy en día, tengo la meta clara. Espero que te ayude tú también. Tengo una meta clara y créeme, tu energía va a crecer. Días buenos, días malos, siempre va a haber. Pero tu energía que no dependa del día. Sino dependa del montón de tu tiempo. Así que mi amigo, espero que te haya gustado este video. Y llénate de energía y felicidad. Y vamos con todo. Dale like al canal y suscríbete. Vamos a estar compartiendo más contenido. Que te va a servir en tu vida. Y en tu contexto. Nos vemos.